Hola, ¿cómo están? Yo soy Micho Boller del blog Mi Mundo Entre Fantasías y hoy les traigo un Book Tag. Este es un Book Tag de Glee y nosotras nos gusta mucho, es a Constanza, se los presento. Bueno, nosotras nos conocimos en realidad por Glee, amas somos fans o éramos fans de lo que era Cassie Ángeles y después de Lali Espósito, pero empezamos a hablar por Glee y bueno, quedó Glee, entonces bueno. Este Book Tag lo encontré, no anoté de quién era, lo encontré en BookTube, pero estaba en inglés, entonces tradujimos las preguntas, quizás hay alguna que no está muy bien, pero así lo entendimos, así que bueno. Bueno, empezamos con Rachel. Un libro que leíste para ser alguien que alcanzó mucho en su fandom, realmente no entendimos la pregunta, dijimos lo que entendimos, o sea, debe estar mal. Sí, probablemente, pero ese libro de Rachel es mi personaje preferido, pero no entendí, sorry. Bueno, tú. Yo dije Cazadores porque son un montón de libros y como que tenés que haberlos leído todos, yo no leí todos. Me faltan, me faltan terminar los de los orígenes y me faltan el sexto, entonces, pero yo supongo que salgo de eso y nada. Yo dije los libros de Avid Greener porque me leí toda de la Zara, mentira, no es posible. Sí, creo que de ella sí me leí todo, me leí Thea Breeze y, ¿cómo se llama? Rosemary Beach y no me acuerdo si tiene alguna más. No sé, pero yo me los leí todos y estoy esperando que sigan, terminen de salir porque quiero todos, todos. Seguimos con Mercedes, un libro que lo tenga todo. Bueno, para mí es Bajo el cielo púrpura de Roma, de la Zara Bajo el cielo púrpura de Roma, de Alessandra Neymar. Para mí tiene todo, tiene amor, tiene acción, lo amo con todo mi ser, me encanta y necesito que salga el último y nada. Bueno, para mí es Persona Normal de Benito Tayo, es uno de mis libros preferidos. Es el libro, lo es todo, yo creo que es el libro que todo el mundo tiene que leer y creo que mucha gente coincide conmigo. Porque es perfecto ese libro, no voy a decir mucho más porque literalmente lo tiene todo, todísimo. O sea, sí, eso, fin. Kurt, un libro que le diste antes de que se haga famoso. Eh, ay, voy a aclarar que Kurt es una de mis personajes cortos y amaba Kurt Blaine, sobre todo a Blaine, pero los amaba y los tengo que decir. Mark Mann, en este caso tengo Ruth, que es el único que editaron en Argentina. Yo no sé si es famoso o no, ni idea, a mí me encantó y yo no le di acá. Y no sé de mucha gente que lo haya olvido. Eh, así que nada, si me equivoco y es conocido pido disculpas, pero la verdad no, no. Que sepan ahora. Bueno, yo acá voy a nombrar a Larry Knob de John Green, Laura Miracle y... No me conozco, no me sale el nombre de la otra señora, pero bueno, voy a hacer una foto por acá. Y digo que es antes de ser famoso porque, por ejemplo, en Argentina todavía no se tradujo. O sea, tampoco en España supongo yo, ¿no? Entonces, no es famoso en español. Yo lo leí en inglés y me encantó, pero por eso digo, no es famoso ahora, por eso. Pero John Green es famoso siempre. Seguimos con Artie, un libro que quieres que sea más conocido en YouTube, dice. Cuestión que ella no mira YouTube, ni YouTube. O sea, YouTube sí, pero vamos hablando de YouTube. Entonces, ella no va a contestar esto, pero eso sí. Yo voy a decir El Peor y Susitáster, de James McWire. Quiero entrar a YouTube y que aparezca reseña Mi Peor y Susitáster. Y no, eso era mi libro preferido. Joaquín. Y quiero que sea famoso. Yeah. Seguimos con Tina, un libro que no está seguro si te gustó o no. Bueno, para mí es 50 sombras de Grey y de El James. Todos sentimientos encontrados. Lo quiero, no lo termino de querer. La primera vi tres en el cine y me gustó mucho la película. Igual para mí me faltaron cosas en el libro. Sobre todo cosas que yo le metí a Cristian que nunca le metí. Salió en el cine preguntando, ¿y dónde está la obsesión por contestar cosas? Nos miramos con mi amiga y le dijimos, esto es otro libro. Es una idiota, perdón, tengo que decir esto. Tenemos una amiga atrás de la cámara y es la que acaba de decir. Entonces, bueno. Nada, y me gustó o no me gustó. Me leí el primero y el segundo. No leíste el tercero. Me leí el primero y leí todo. Leí el primero y el segundo. Bueno, sacando Grey que leí hasta el tema, me aburrí. No leí esta la primera vez y no lo terminé de la forma, me aburrí. Seguiré a la página 33 y seguiré siendo una arnia. Pensé que me hubiera terminado Grey. No, no hay ahí. Ando nos está odiando porque es su libro favorito. Este libro es de ella. Se lo regalamos nosotros por el cumpleaños de los años A. ¿Quién es la tarjetita? Ay, machu. Ay, qué tierna. Ay, machu. Y ustedes se están criticando Grey. Es el libro favorito. Les voy a intoxicar. Ya vengo, voy a portar el cumpleaños. Piso que necesitas que tenían pinta de estar donde tengan. Bueno, nada. Ya terminamos de grabar y vamos a aprender. Sí, está bien. Bueno, nada. Es un libro que no me termina de cerrar. Me parece que personalmente pido disculpas a que le gustó, pero para mí pasa muy rápido todo. O sea, el cambio que hace Cristian es muy profundo y para mí pasa muy rápido. O sea, capo, media pila, campaje, lo que sea. Es muy importante el cambio y no tendría que pasar tan rápido. Tendría que ser más tranqui para mí. Pido disculpas porque no me parezco. Bueno, y para mí un libro que no sé si me gustó o no es el segundo de la trilogía La Selección, que es La Elite, de Kira Kass. Y ese libro, ese también tuve muchas ganas de reublerarlo por la vez fan. Era como, basta. No, no. Pero yo estaba frustradísima en ese libro. Pero, frustrada a nivel 100. Creo que estaba más frustrada que con Laster. O sea, imagínense el punto. Pero no, la trilogía es genial. Pero no, ese libro era como, por dios, basta. Seguimos con Will. Un libro que siempre volvés para sentirte cómoda, para sentir con casa. Para sentirte bien, digamos. Para buscar consuelo también. Exactamente. Pídeme. Pídeme. Pídeme bajo el cielo. Los repite. Porque los amo con todo mi corazón. Bueno. Básicamente, los amo. Encanta. Me fascina. Sí. Los releo. Incluso me los compré. El papel. Tres. Y después me compré el otro de Sorpréndeme. Que era el que me faltó. Ay, soy feliz porque tengo todo. Me falta el que no salió. Tres. 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 Y bueno, yo voy a decir Walking Disaster de Sabre Maguire, que ya lo nombré, pero ese es mi libro para sentirme en casa. Estoy aburrida y, pues che, no sé qué leer. Y vamos a leer Walking Disaster. Che y Walking Disaster. Walking Disaster. Así que Walking Disaster. Seguimos con Queen. Un libro que todo el mundo ama pero vos odias. Los Juegos del Hambre. Las películas me encantan. Los libros no es que los odio porque no tengo ningún libro que haya odiado, que todo el mundo ame, como podría ser los Juegos del Hambre, o los 50 paneles. Pero eso, me niego a leer los Juegos del Hambre. O sea, no sé qué me pasa. Me los prestó ella, los tuve tres meses en mi casa, los leyó a mi mamá y yo ahora los leí. Las películas me encantan. Teniendo en cuenta que yo soy hiper celosa de mis libros, no sé cómo los tuvo tres meses en su casa, pero bueno. Un mes por libro. Más o menos. Mucho cariño le tengo que tener. Y no, 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 no pude, no los pude leer. A ver, no puedo decir que los odio porque no los leí, pero no puedo. Bueno, yo acá. Este no es un libro que ama todo el mundo, pero sí lo ama ella y no para de hablar. Y la verdad, no me gustó. Entonces, es por eso que voy a decir Bajo el Cielo Público de Roma. Me leí en el primero y en el segundo. Estoy dudando mucho de si voy a leer los otros dos, avanzado en el cuarto. Yo ya digo que termina bien o mal. Pero la verdad, basta. Estoy hasta acá debajo del Cielo Público de Roma. No, no me quiero ver nunca más. Además, era como, sí, era re lindo. Empezó todo tan... Y se fue todo la mierda. Pero... Pero estábamos tan bien. Medio noche a la mañana. Exacto. Entonces, pero no. Alejadito. Listo. Fin. Un libro que te llevó en una montaña rusa de sentimientos. Las ventajas. ¿Cuántos libros me van a abrir? Por Dios. El libro me lo leí en un día. Ni siquiera. Y también es como que... Y la película me pasó lo mismo. Es como... Y estás feliz y de repente estás que te agarra un pozo depresivo. Me encantó, pero así iba. Mis emociones eran así. Parecieron... No sé. Bueno, yo voy a decir una respuesta obvia y otra media obvia. Bueno, voy a decir Bajo la misma estrella, de John Green. Porque, sí, es un libro que está sacada y después sacada y así. Es así. Y también uno que creo que es más notorio todavía, que es Before I Die. No, no se llama Before I Die. Se llama If I Stay. Before I Die es otro libro, perdón. If I Stay, de Keith Foreman. Y ese libro es... Te ponen todos los flashbacks y la historia y esto. Y te reís y te tenés un mar en los ojos. Es como... No, no. Ese libro fue literalmente una montaña rusa, pero mucho. Es lo mismo que la película. La película es... Me estoy quedando de risa y al segundo estoy llorando como... Cualquier cosa. No, no. Pero... Muy geniales. Su. Un libro que te gustó más de lo que pensabas que te iba a gustar. Bueno, a mí me pasó con Pideme. Me negaba a leerlo porque no quería leer el óptico, no sé qué. Recién había empezado como a leer, digamos. No, en realidad lo primero que leí tenía 16. Y después tuve como un impas. A los 18 volví a leer algo. Y después a los 21 porque me empecé a juntar tipo más pegote con ella. Y ella es una enferma de los libros, pero enferma bien. O sea, robé cebada de los libros. Y ahí me lo empezó a pegar y descubrí que Anto también era una copada de los libros porque nada, lo tenía oculto y no se lo contaba la vida. Entonces ahí descubrí y ahí terminamos las tres cebadas de los libros. Es parte oscura de mi vida. Es parte luminosa. Exacto. Y nada, pues yo que... Ellas me decían, leelo, leelo, leelo. Y en vez de empezar por 50, que sería lo obvio, lo erótico, digamos, por lo famoso, empecé por esto y el que lo leyó sabe cómo es esto. Y nada, y lo amo. O se traumaba o lo amaba. Exacto. Son los dos extremos de piden, lo amas y lo amé. Y bueno, yo acabé de ser fanart, porque la primera vez que leí la catártula me gustó. Después, no sé por qué, estaba desencantada, pero no sé por qué, juro que no sé por qué. Y cuando me lo prestó ella, fue un poco alejado. Sí, durante el medio tuve una transición de, no sé, y después al último lo terminé y con, oh my god, I love you. Es lo que sos mal. Entonces, bueno, sí, fanart lo amé más de lo que creía. Seguimos con Sam. Un libro nuevo que esperas que le vaya bien. Bueno, soy Ojo, que soy la Pública de Roma. Tercera vez que nombra en el video el mismo. Es más, ¿ustedes entienden a lo que digo de que habla todo el tiempo? Es mi favorito, fíjate. Nada, nuevo porque está por salir el desafío y digamos que no es muy conocido, por lo menos en Argentina y no sé, a nivel de España creo que sí, pero no sé si es tan conocido la verdad, porque lo conozco. Pero me encantaría que le vaya muy bien a toda la saga y que se venda mucho y se va a dar conocido y quiero la película. Bueno, y yo voy a decir, ahí está el decidante, descubre el secreto del universo. Los secretos del universo, de Benjamin Alversand. En realidad no sé cuán nuevo es, pero en Argentina llegó recién y entonces a María que le vaya muy bien porque es un libro precioso, como ya dije. Y como, por Dios, tan bonito. Entonces, bueno, quiero que le vaya muy bien. Seguimos con Blaine, un libro que es lo más romántico, o sea, tu elección más romántica. Aclaro, Blaine lo amo con todo mi corazón, fue mi personaje favorito de Glee, sigo leyendo fanfic Blaine, yo sobre todo amo a Blaine, no sé, lo toco en sí. Y bueno, Twilight, creo que fue lo primero que leí, a los 16, y lo amé y lo voy a amar toda la vida y me encanta y no es mi libro favorito, pero es un libro que me encanta y que, y es, es muy, es verdad, es como, es el sueño de todo, o sea, yo tenía 16 años, entonces era mi sueño un Edward. Bueno, ¿qué voy a decir Gabriel? O sea, la trilogía Gabriel, de Sylvain Reynard. En realidad no tengo que volver a leer este libro, mala mía, pero sé que es hiper romántico. Y tengo el primero y el segundo en papel, encima. Sí, tengo el primero y el segundo en papel, me tengo que releer, pero son muy románticos, a mí me gustan mucho los personajes que les gusta la literatura, y bueno, Gabriel es profesor de literatura pero especializado en Dante, entonces, bueno, es súper romántico y me encantó. Seguimos con Santana, un personaje que haya cambiado drásticamente a lo largo de la historia. Bueno, para mí la opción lógica, en mi entender, es Christian, cambia un montón. Bueno, yo voy a decir a Travis, de Beautiful Disaster, de Jamie McQuarrie, y porque sí, porque Travis es como, es una cosa y cuando la conoce a ella empieza a cambiar, me encanta mucho. Seguimos con Brittany, un libro que parecía una cosa y terminó siendo otra. Bueno, vas a continuar por el libro de Roma, porque empieza siendo un típico libro de adolescentes, chico malo, chica buena, que se enamoran, y después te das cuenta que hay algo que no va, y nada que ver a lo que no se piensa. Bueno, yo voy a decir nada de James Teller, que es un libro que no me gustó mucho, y el tema es que yo creía que era una cosa, y después era como, se transformó en nada. O sea, está bien, entiendo por qué a mucha gente le gusta, lo he leído por recomendación de Booktube, pero eso es lo mío, no digo que sea un mal libro, no, para nada. O sea, está bueno, está bueno, pero a mí particularmente, no me gustó. Y vamos con la última. Pac, un personaje más leal de lo que te digas, más fiel. Y bueno, yo dije a Rull, de la saga Hombre Tatuados, de J. Cromover, porque aparenta ser una cosa, aparenta ser que tiene nada que ver, ir al aire que ver, no sé si, o sea, que el caco, nada. Con todo el mundo, y después te vas dando cuenta que no, que no es así, termina cambiando, y si vas leyendo los otros libros, a Rull lo vas viendo que va cambiando un montón, y va y es un tipo súper fiel y nadie y yo acá elegí a landon de after porque me encanta porque él es súper fiel con esa o sea es el amigo leal hiper siempre en una sola parte me dio lo que hizo pero era completamente entendible y la verdad y eso fue todo para el vídeo del día de hoy y eso es el bicho va a ser del blog mi mundo entre fantasías ella es con y mi amiga y bueno mis redes son twitter y salen del blog y nos vemos la próxima chao la vida no la puedo escuchar porque no puede no para negar a la policía